El Dr. Julio Jaime Julia Profesor, ¿cuáles fueron sus maestros de primaria y secundaria? Los de primaria fueron varios, prefiero no mencionarlos para no cometer pecado de omisión. El de secundaria que más influyó en mi formación fue el profesor Don Francisco Guzmán Comprés en su pequeña escuela particular donde me formé junto con un grupo de compañeros. ¿A qué edad terminó su carrera universitaria y si ejerció su profesión? Por razones de interrupción en mis estudios universitarios debido a trabajo para sostenerme, me gradué bastante tarde, a los 40 años. Nunca he ejercido mi profesión de abogado. ¿Qué rol jugó su familia en su formación intelectual? Mi familia, en especial mi madre, nunca se opuso a mi vocación intelectual. ¿A qué edad abrazó Julio Jaime Julia la investigación, la lectura y la escritura? Adolescente aún, a los 15 años no cumplidos, comencé con mis inquietudes a leer y a escribir. Mi primer oficio fue corresponsal del diario La Opinión aquí en Moca. ¿Cómo investiga, lee y escribe el doctor Julio Jaime Julia? ¿Cuál es su inclinación favorita en el campo literario? No tengo horas especiales para mis trabajos de investigación histórica, que son precisamente mis preferidos. Leo y escribo a cualquier hora. Mi horario es a tiempo completo. ¿Cuáles son sus libros y escritores favoritos? Mis libros y escritores favoritos los revelan los títulos de las obras que he publicado. Por ahí se puede conocer fácilmente mis preferencias en materia literaria. La cultura es un privilegio de unos pocos, por el costo elevadísimo de los libros. ¿Cuál es su consejo para poder salvar esta barrera? No, solamente hay un recurso, recurrir a las bibliotecas públicas y solicitar permiso a los dueños de las privadas, que por cierto son muy pocas. ¿Cómo evalúa el devenir evolucionado de las creaciones literarias y culturales de nuestro pueblo mocano? El porvenir cultural de nuestra población depende, sobre todo, del surgimiento de nuevas vocaciones sólidas en las generaciones jóvenes. A su juicio, ¿cuáles han sido los intelectuales más sólidos de la República Dominicana? Y si se puede decir, ¿cuál de ellos es o fue el más encumbrado intelectualmente? En nuestro país existen y han existido en el pasado intelectuales de sólida cultura. Los hermanos Enrique Sureña y su padre, don Francisco Enrique C. Carvajal, el poeta Gastón de Ligme y don Américo Lugo, entre otros. Para mí, y creo que para muchos, el intelectual dominicano más completo ha sido Pedro Enrique Sureña. Ahora, a su juicio, ¿cuáles han sido los hombres más inteligentes de la historia de la humanidad? Sintetizando, podrían citarse estos nombres. Erasmo, Goethe, Leonardo da Vinci, Pedro Enrique Sureña. Son cuatro nombres de genios universales. ¿A qué se debe su devoción por darle a moca una fuente bibliográfica de sus acontecimientos históricos y culturales? Creo un deber trascendente, hacerle conciencia a nuestro pueblo de sus propios valores. ¿Cuántas y cuáles obras ha escrito y cuáles tienes inéditas? He publicado hasta la fecha 38 libros. Tengo 18 inéditos y cerca de 20 en preparación. ¿Por qué sus obras no tienen un fin comercial? Carezco por completo de sentido comercial en la vida. ¿Cuántos volúmenes y cómo están clasificados sus libros en su biblioteca? El número exacto de volúmenes no lo tengo a la mano. Mi biblioteca es esencialmente de obras latinoamericanas. Está organizada por países. Muchos sostienen que los libros no deben prestarse. ¿Cuál es su opinión? Definitivamente los libros no deben prestarse. Porque siempre hay el peligro de perderlos. Me parece que cuando es posible, es preferible regalarlos. ¿Se siente realizado como escritor? ¿Siente que algunas metas no podrá lograrlas? No me considero realizado como escritor. Es una meta que nunca se alcanza. ¿Cuáles consejos y técnicas, producto de sus vivencias, pueden narrarnos para que a nuestros jóvenes escritores les sirvan de guía y estímulo? Se podrían reducir a uno, leer incansablemente, pero seleccionar el material de lectura para no perder el tiempo en lecturas inútiles. ¿Por qué el doctor Julio Jaime Julia no se ha casado? Soy un devoto de la soledad, la cual considero el centro natural de gravitación de mi vida intelectual. No concibo la vida en medio al bullicio. ¿Podría narrarnos algunas vivencias importantes de su vida como intelectual? Bueno, para mí, los momentos de triunfo que yo he tenido...